Dirigentes comunitarios del sector Hermanas Mirabal en la calle José Reyes denunciaron la situación que viven por el descontrol en el depósito de la basura para posterior recogida. Estamos viviendo aquí en este sector, la parte alta de la José Reyes con Juan Bautista Blanco. Es la problemática de la basura, que la parte alta de la José Reyes, arriba vienen y nos la traen aquí a esta esquina. José Reyes, vuelvo y repito, con Juan Bautista Blanco, no queremos la basura a partir del viernes. Para que no hagan problemas ni conflictos en el vecindario. Le hemos hecho muchísimos llamados, se le ha dicho, y ellos como quieran continúan trayendo la basura. Vuelvo y repito, no queremos la basura aquí en la José Reyes con Juan Bautista Blanco, o de lo contrario, se la vamos a llevar al frente de cada quien, porque aquí ya nosotros no aguantamos el mal olor. Y los camioneros también tienen la maña de dejar la basura. Cuando se le explota una funda, ellos la dejan ahí, ellos tienen que tener placas para recoger la basura también, porque nada más no llevársela que están en funda. Que recoja la basura, mira lo que hay ahí. Ese mal olor no uno lo aguanta. Nosotros como dirigentes comunitarios no vamos a aceitar eso. Si ahí viene, tira la basura y la vamos a llevar en el frente de la casa. Hacen un llamado a las autoridades locales para resolver la situación. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.